Nuestro presidente es prisionero del Palacio Nacional y se imagina una realidad alterna y llega con el virus del odio, la soberbia y la ignorancia. Una invitación que le hicimos hace un año para que recorriéramos los hospitales y se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo y dejando de ocurrir, pues hoy se la hacemos para que vayan a universidades públicas autónomas, a centros públicos de investigación, a que complete su educación, a que no descalifique, ya lo decía el doctor Juan Esteban Martínez, todos los organismos públicos autónomos y los centros públicos de investigación tienen estados financieros auditados, transparentes y con rendición de cuentas y si hay alguna anomalía, la autoridad debe operar el estado de derecho. No es a través de la descalificación como esto se va a hacer. Nuestro presidente tiene de manual, yo estoy en psicología, tres conductas, miente, provoca y se hace víctima. Eso hace todos los días. En este caso, miente, provoca y se hace víctima porque no tiene resultados y no entiende y ya raya en otra conducta psicológica que alguno en psiquiatría tendría que calificar o un psicólogo clínico que es la paranoia. La investigación ve enemigos por todos lados. Cuando un gobierno se enemista con las universidades y ve como enemigo a la inteligencia, no puede encontrar la verdad. Lo que puede encontrar es la mediocridad de la descalificación ante su propia ineptitud y ante su propia corrupción. Gracias.